¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El señor gobernador tuvo la experiencia de acercarse a la escuela que no lo tenía previsto en su visita a Monte. Él estaba en las ventanas saludando a los chicos que están sobre la calle Alem y nos acercamos a invitarlo para que todos puedan conocerlo y saludarlo. Para mí no hay nada más lindo que visitar una escuela, así que muchas gracias chicos. A ver, ¿hacemos así? ¿Chocamos? Sí. Bien. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte ella! ¡Qué fuerte! ¡Chao, chiquita! ¡Chao! ¡Chao!